Queridos amigos y vecinos de Cogua, soy Víctor Hugo Morant, actor colombiano, y les deseo un 2023 de película. Sí, literalmente, porque muy pronto, a comienzos del año entrante, estaremos en ese bello municipio rodando una película que me honro en protagonizar, dirigida por Mauricio Cuervo, y gracias a la colaboración de sus autoridades, en particular de la alcaldesa Doña Flor María, que entienden y valoran la cultura. Nos vemos pronto.